Un muerto Se llama conexión entre hermanos, expectativa versus realidad Dígame un color, a la 1, a la 2 y a las 3 Hola Bravers Yo soy Ariane Y yo soy Ruth Y nosotros somos Dog Bravo El día de hoy vamos a reaccionar a nuestros primeros videos Vamos a empezar por Facebook Pues es la primera plataforma en la que pues empezamos Haciendo Sketch Luego por TikTok Y nada Ya Hasta ahí Recuerden dejar su like y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que tenemos un nuevo video Oye, tranquilo viejo Como era grabar cuando era Window G Ya está, nos vamos a Facebook Vamos a los bravos Puyuyuyo y vamos a tener que bajar Esto será largo Esperen un momento Vayan a quitarme un cafecito como hacer algo Vayan dejándose un like Suscríbanse Vayan comentando Nos gusta leer mucho sus comentarios Sentado debajo de un mango Debajo de un árbol de mango Ya está Ya estamos en lo último Empecemos por esto Nosotros empezamos en Facebook Un 4 de diciembre del 2020 Subimos una foto Que es esta Con el título de No morimos ni nada Pero mamá ya llega Y no hemos limpiado la casa Vivos ahorita Al ratito Quién sabe Gracias Gracias por nosotros En ese momento fue gracioso Esa fue nos terminó la publicación Hemos cambiado A ver, abrázame a este tipo Y yo, yo miré a la foto Vean la foto Todo en la pina Todo en la pina Ya Este es nuestro primer sketch Fue un 5 de diciembre del 2020 Y se llama Conexión entre hermanos Expectativa versus realidad Dígame un color A la 1 A la 2 Y a las 3 Dígame un número A la 1 A las 2 Y a las 3 1.744.508 Dígame un apellido A la 1 A las 2 Y a las 3 Bravo Ya no quiero ver esto En el sketch Rodi y yo quería mostrar Obviamente La conexión Como que Cuando tú adivinas Lo que está pasando Tu hermano Porque mi cara Así es de Otra No voy a ir Grandizados El baile de ángeles Dígame un color A la 1 A las 2 Ahora la realidad A las 3 Ver de agua En posada De tanque sin gente ¿Qué? Eso no existe Sí existe Yo sé de colores Mamita ¿Eso existe? Sí, existe Ha No me compro Ya, otra pregunta Dígame un número A la 1 A las 2 Y a las 3 1.854.508 ¿Por qué? No es cierto En tantos números Ay, no es mi culpa Que a ti no te vaya bien En los números Yo te dije Mi mamá Mi mamá No se toma bien Te digo Estudia Estudia la universidad No ¿Tú qué dijiste? Yo quiero ser tiktoker Mamá Y lo cumplí Nadie se me ha ido a poner mis planes Dígame un apellido A la 1 A las 2 Y a las 3 ¡Gutierrez! Feroz ¿Quién en el mundo Se apellida Feroz? ¿El lobo Feroz? ¿Lobos? No, hombre, Feroz Apellido Vaya, no encuentro fallas En su lógica A ver, algo que quieras Aportar No podemos borrar Estos videos Que nos quede Prueba de que hemos sido Así Pero es nuestro comienzo Está bien Exacto Siempre hay un comienzo Para un comienzo Tienes razón Con lo que dice Este fue el primer video viral En Facebook Ya tienen 43 mil likes Hasta ahora Lo subimos un 11 de diciembre Y se llama Nadie Absolutamente nadie Mi hermana y yo Tratando de hacer tareas Vamos a ver Qué tal actuábamos Ruth, ¿Y si ponemos música Para hacer la tarea? No, ¿Y si nos desconcentramos? Va a ser más rápido O más bacán Vas a ver, ¡pum! Ya 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 ven Yo les dije Que mi hermana Era animalista Minimalista No, no es eso Solamente que este pueblo Me ha durado mucho Tres mil, tiene tres años 2020 Ya, veintiuno Ya ves, tiene dos años Tres años Pura, también Es de marca Marca con, güey Con hueco ¿Quiénes son los expertos Que están peleándose? Odiseo Ustedes están peleando Y nosotros Necesitamos trabajando Y nosotros Necesitamos trabajando Y necesitamos que Ustedes se sienten Queriditos, por favor Hola, la hija Catalina ¿Si se acuerdan de princesa? Princesa, ¿puedes dejarme? ¿Cuándo? ¿No con sus travesuras? Deja eso Esta buena, ¿eh? Pues Nos hizo abuelos Malaríamos Yo soy tía Ah, ya, claro Tía, abuela De todas las criaturas Catalina Y Odisea ¡Suéltame, suéltame! ¡Me están agrediendo! ¡Me están agrediendo! ¡Auxilio! ¡Y perra de tu boca! Bien ¿Y come sushi? A ver, sigamos ¿Qué tal mi Wissi Snout? ¿Viste? Mi Ariana Grande ¿Qué tal? ¡Oh! Tal vez no debas darse Y no llamarte más Tal vez no debas Te dejarte Y no rodarte más Tal vez te vas a dejar Con toda tu credad Que vivas Solo más en paz No sé si te lo toques De que estar Lo adentro más No sé si te das cuenta Por la estupida ¿Qué tal estás? Ahí ya tú Estabas esperando a Josefina Con esa personalidad ¿Ves? Hay amores Que se esfuman Con los daños Hay amores Que su llama Sigue viva ¡Aquí en Dios! ¡Aquí en Dios! Mi cara Mi cara Mi cara De sufrimiento Bueno Bueno ¡Ay, amores! Bueno, siento que hemos cambiado como que nuestro contenido, ¿no? Sí Ya no es un sketch largo, sino es como que algo más rápido que capta la atención ¡Y ya! Creo que... Ay, que sirviendo, ¿eh? Yo te amo, mi amor, yo te amo Yo te amo mucho, yo te amo mucho, yo te amo mucho, yo te amo mucho ¿Qué haces? Eres guapo como tu abuelo Tú serías guapo como tu abuelo No me insultes Tú serías guapo como tu abuelo, obviamente, mi amor ¿Cómo le dices a tu patita? ¿Cómo le dices? ¡Ay! ¡No, guapa! Su cara, su cara Su cara... Sí, Daniela Está muy rechazado Cataleya, ella es la neta, no, querida Ese día algo cambió dentro del Otsu Algo se quebró Veamos como tus abuelitos me traen en redes ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste! ¡Ya! ¡Dame el celular! ¡Dame el celular! ¡Dame el celular! En primer lugar, buenas tardes Tú y yo no hemos dormido juntos En segundo lugar, yo sufro la vesícula No me puedes andar haciendo así Sentimientos tan fuertes Ok, y también sufro del criñón ¿Ya? En el otro lado, sí me robó bonito El otro señor No, no me hizo así Más respetuoso fue el señor Ok, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver No, no tengo nada No, no tengo nada risa No, nada la ves Esto es guau 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 Es un iPhone señora ¿Un guau guau guau? ¿Qué? Ah, me han estafado Yo no quería, yo quería un guau guau No, no, a mí no me está 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 Y me robó ¿Por qué no me da risa? Es que no te da risa, Ruthy Porque no da risa No, sí da risa Pero ya pasó tanto Sí da risa, exacto Ya lo vi tantas veces en su momento Que ya no me da risa Y algo curioso Que ya lo hemos contado varias veces Es de que ese video No lo íbamos a subir Repetimos como 20 veces Que nos dejó de dar risa Y ya no lo íbamos a subir Pero justamente ese video Fue uno de los tres primeros videos Que se hizo viral Exacto Subimos tres Y ese fue el que se hizo viral No te muere tu nariz Tienes una pulga Este fue el segundo video Así es, tuvimos tres videos virales La gente dijo Los amamos Quiero que se queden con nosotros Los voy a seguir Los voy a dar me encanta Los voy a compartir Los voy a comentar Ya, este sí es otro video No queremos que nos juzguen, ¿ok? Hacíamos lo mejor Porque cuando tuvimos el video viral Las personas nos pedían video Creían de que teníamos videos para subir Y pues tuvimos un bloqueo creativo Y si ese video no les gusta pues Lo entendemos Lo entendemos ¡Un muerto! No puedo creerlo No puedo creerlo Ya está sin momento Ya está sin miedo No es No, morirse en la calle No es de rockstar En ese tiempo En el 2001 Rockstar era una palabra No como que No es de rockstar hacer eso No es de rockstar hacerlo Por eso dije Morirse en la calle No es de rockstar Está vivo Es el ladro Ruti no quiero ver mi canción ¿Qué me equivocaste? Su nombre cambiaste Cada vez que yo No, no, impréndalo Ya puede No, no No, mírame, mírame Tú no eres así, hermano Tú no eres así Nadie se va a meter con este mojoso Ven, le llamo a mí Sí, ahí está Vamos, porro, pericón Todo peleó dos horas Este chino está loco, hay que largarnos Acción Oh, no, ¿qué me ha jugado este ruido? Corta, corta, corta ¿Qué? ¿Qué habrá fluido? Oye, ¿qué habrá sido, mamita? Del vendo fue tu ruido Nosotros fuimos, los muchachos fueron ¿Sí está, muchachos? Acción Oh, no, no me mandes, señor asesino Corta, corta Parece una cucaracha ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No hay nada ¿Qué? No hay nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso de aquí? ¿Lo viste? No hay nada No hay nada ¿Qué? Yo me traigo de lo que hiciste, María Juanita Mercedes de Barrio ¿De qué, José Antonio? ¿Acá tú no te acuerdas? No, por eso te pregunto ¿Qué es lo que me traigo de la memoria? ¿Qué hiciste, Simco? ¿Qué es lo de este año? Primero, lávate el hocico que te duele la caca O cómete una mentita Y en segundo, ya me acuerdo ni que comí ayer ¿De qué es lo de este nombre? Luis Felipe Santo Valle ¿Qué tiene que ver tu hermano aquí? Me contaron mi esposa ¿Qué te pasaste comer? ¿Ah, eso? ¿Pero nomás un ratito? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Voy a matarlo! Viva ¿No, José Antonio? ¿José Antonio? ¡Nooo! Hay que ser que regresa aquí Bueno, Juanita Mercedes de Barrio A la gente le gustaba que hagamos de zarigüeyitas Sí Pero al final ya cambiamos nuestro contenido de las zarigüeyas Extraño, crush y Eddie Toma, ¿cuánto vas? ¡Refíjate! ¡Ya voy, yo te quiebre el pie! ¡No hay zarigüeyas! ¡No, no tengo tan vehicular! ¡Mamía! ¡Deberías escuchar la tuya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Ahora qué puedo defenderme? ¡Quién se va mi compañero de travesora! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mi cara! ¡Mi cara caer! ¡Mi cara caer! ¡Mi cara caer! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Sabe por qué? Porque en el laptop que Rune dijo No, no me iba a dejar caer Se supone Pero luego cuando me voy a caer ¡Veamos otra vez mi cara! ¡Mi cara! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eres una mala! ¡Todo sea por contenido! ¡Pero les gustó el video! ¡Les gustó por mí! ¡Si! ¡Se revolverán conmigo! ¡No puedo aguantar a los animales! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ay no! ¡Volvé a hacer ese video! ¡No! ¡Focaso! ¡Si ves que es esto! ¡Míralo! ¡La bolsa! ¡Pero que había sentido de esta bolsa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que! ¡Pam! ¡Ay! ¡Pam! ¡Me levanté de pronto para ir a comprar el pan! ¡Pedeja sin pan! ¡También quería! ¡Que! 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 ¡Si! ¡Que! ¡Yo no quiero porque no hay! ¡Hey! ¡Ay! ¡Es que estaba acá! ¡Es que estaba acá! ¡Ey! ¡No sabe que lo contenderá! ¡Volvete! Patate con el cuarto de nuestro padre ¡Volvete! ¡Espere, pote! ¿Qué? ¡¿Quién es?! ¡Azultamos! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Rocos! ¡No! ¡Azultamos! ¡¿Cómo así?! ¡Volvete! ¡Vas a hacer conmigo! ¡Ya tenía algo que yo no sé! ¡Pero conmigo! ¡Te deja de botarse! ¡Vas a hacer conmigo! ¡Vas a hacer conmigo! ¡No tenía algo que yo no sé! ¡Pero conmigo! ¡Me tendré que quedar con toda la fortuna de nuestra familia! Ay, que pena, que pena Ay, ay, este, este ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te pegabas en el barrio? Como una mosca Lo más bacano que pasó acá es de que en nuestra comunidad los bravos nos pedían que saquemos un emprendimiento de colos y de frases ¿Ustedes comprarían si nosotros sacamos nuestro colo con nuestras frases, bravos? ¿Lo comprarían? Dejen su comentario Las frases icónicas de dos bravos de sus personajes Dele más fuerte loco Quiero copina, no limona Tacañitos como tú Quiero casarme, pero no contigo Y bueno, braveres, eso ha sido todo por el video de hoy Esperemos que les haya gustado un montón Como les dije, gracias Gracias ¿Por qué? ¿No estás atento a lo que decís? ¿No estás atento? ¿Cómo te dijiste gracias? No se olviden de dejar su like y activar la campanita para el YouTube, les avise cada vez que tenemos un nuevo video Comenten lo que sea, su parte favorita, su color favorito, un emoji o comenten desde qué país nos vemos O desde qué provincia de nuestro hermoso país Perú Exacto Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram ¿Va a estar por acá? ¿Por acá va a estar? ¿Por acá? ¿Dónde hacemos encuestas para que ustedes puedan elegir los temas que hacemos aquí en YouTube? Comenten qué otro video quieren ver por aquí Y recuerden que vale mucho y me dejen mucho ¡Los amamos! ¡Cuídense! Voy a guardar para la cámara ¡Pum!